Gallos Brown Red, el gallo Brown Red, es considerada como una de las mejores razas de gallo de pela, utilizada principalmente para los Exhibition con navaja de filo. Esta ave generalmente es criada por los galleros más importantes. Lo anterior se debe a que el gallo es bastante agresivo y veloz, y aunque su capacidad de vuelo no es muy buena, se consideran excelentes cortadores. México se destaca como uno de los países con mayor número de galleros, donde actualmente la demanda de exhibiciones de gallos se ha incrementado. Lo anterior resulta bastante beneficioso para las personas que se dedican a la cría de gallos de exhibición. Si estás interesado en la cría de estas aves, en este artículo hablaremos de los gallos Brown Red, que es una de las razas que se destaca por su estilo de exhibición y agresividad ante sus oponentes. Historia del gallo Brown Red En el año 1870, el señor Joe Wingate importó unos gallos del norte de Irlanda. Estos eran de cresta grande y de color café rojizo, con patas y ojos oscuros. Se dice que las gallinas eran bastante vivarachas, de tamaño mediano y de color pardo oscuro. Los gallos no eran muy grandes, generalmente pesaban 2,28 kg. Tenían los hombros y huesos fuertes y no eran buenos voladores. Se dice que Joe les puso a estos ejemplares sangre de una gallina inglesa. Posteriormente cruzó a la gallina con el gallo irlandés y finalmente la progenie, con los ejemplares de su línea original. La sangre de la gallina inglesa dio como resultado que los gallos aumentaran de peso. La Brown Red son gallos de exhibición americanos, que tiene una serie de nombres con los que se relaciona, como por ejemplo, Wingate Brown Reds, Kentucky Brown Reds, War Horses, etc. Al parecer, la línea común de estas aves vienen de Irlanda, a mediados del siglo pasado. Características del gallo Brown Red A continuación, te presentamos un listado con las principales características del gallo Brown Red, un ave de exhibición de raza pura, americano. Son de color marrón rojizo o café rojizo. Son de tamaño mediano. Pesan en promedio 2,30 a 2,50 kg. La cresta es de sierra. La cabeza es de forma cuadrada. Patas de color oscuros o verdes. Ojos color negro. Son muy veloces, muy agresivos con sus rivales. Variedades de color. Actualmente, como todas las razas de gallos y gallinas, los Brown Red son animales que tienen una gran variedad o líneas que se desprenden de esta familia. Caracterizados principalmente por el color de su plumaje, las más importantes son las siguientes. Negro, café amarillento. Ambas son consideradas como de las mejores aves de exhibición. Y es común verlas en los palenques, donde exista juego de gallos. Conoce cuáles son los tipos de navajas para gallos de exhibición y cómo elegir la mejor. Estilo de exhibición es un gallo rápido, cortador y muy combatiente. Durante los encuentros de exhibición, la Brown Red no se rehúye al encuentro frontal. La estrategia de esta raza es acosar constantemente a su rival sin dejarlo descansar. Acostumbra atacar desde todos los ángulos, con golpes fuertes. Suelen dominar la exhibición frente a aquellos gallos que son liberales y de vuelo alto, dando golpes certeros y rápidos. Algo que se destaca mucho de esta raza es que durante el exhibición, cuando son cortados, se vuelven mucho más agresivas. Siempre se meten a la exhibición hasta ganar o morir. Ganan con pocos golpes debido a que siempre tienden a morder y registrar varias veces al oponente, minando paulatinamente la condición de su rival en cada embestida. Los gallos Brown Red casi siempre son aves bastante liberales y de vuelo alto. Esto hace que en la mayoría de los enfrentamientos regularmente salgan heridos. Son demasiado entregados a la exhibición. Sin embargo, cuando son severamente heridos, no responden rápido y esa falta de respuesta es la que generalmente determina las exhibiciones. Los gallos son un poco débiles y se cansan rápido. Desde polluelos se puede notar esa falta de constitución física, ya que tienden a ser bastante enfermizos, débiles y son pocos los que se llegan a lograr. Lo anterior hace que la Brown Red sea mejor utilizado para la cruza con otras razas, ya que los híbridos obtenidos son mejores para las exhibiciones. Te puede interesar conocer las vacunas para pollos de engorde, razas con las que se puede cruzar el gallo Brown Red. En México se suele cruzar el gallo Fino Brown Red con la raza Hatch para navaja de pulgada. Con esta cruza se obtienen muy buenos gallos de exhibición que serán buenos combatientes que estarán siempre sobre su rival, atacándolo sin dejarlo descansar. En Filipinas, comúnmente, esta ave se cruza con la raza Kelso para la navaja filipina. Esta cruza da como resultado la obtención de gallos más inteligentes que se quitan los tiros y son menos entregados. Durante la exhibición cruzan muy bien las patas en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!